No sé qué hacer, qué hago ¿Me uno a la comunidad de Moloco Podcast? ¿O sigo viendo las películas de Will Smith? Y la pelada de su esposa ¡Oye! ¡Ey, Will, no! No seas como él ¡Únete a la comunidad de Moloco Podcast! Y tú, déjame mi pelada tranquila Si no te unes, al menos suscríbete Si no... Te borro la memoria Si quieres ser parte de la comunidad molocial No te preocupes Hay tres niveles para todos los bolsillos Empieza solamente con ocho soles Molocos Junior Puedes tener acceso a un sinnúmero de contenido exclusivo para ti Ya sea detrás de cámaras Preguntas que no salieron Contenido especial que quedó ahí Y tú lo puedes disfrutar También tienes Molocos Junior Que tienes, aparte de lo de Molocos Junior Tienes un acceso a un telegrama especial Donde sabes cuál va a ser el invitado con antelación Y obviamente le puedes preguntar lo que tú quieras Y aparte, todo esto viene incluido en Molocos Conocir Donde adicionalmente Tendrás una llamada la semana de más de dos o tres horas con nosotros Para conversar un poco de todo con esa linda comunidad Donde además hacemos actividades locas Subo pichangas Bailes Consultorías amorosas por ahí Fiestitas de vez en cuando también Y recuerda, ojo, gracias a ti podemos construir y hacer esa comunidad cada vez más grande y robustecida Y también habría que mencionar que ningún necio fue lastimado en la grabación de este spot ¿Qué puedo hacer, mami? Chamba, chamba Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Molocos Podcast Estamos hoy día con una invitada que ha recorrido estudios de grabación no solo en Perú Sino en los estudios más importantes de Latinoamérica en general Con producciones a nivel nacional y a nivel internacional Hemos visto aquí en Perú desde los mil oficios Desde muchas otras producciones Hasta producciones que ahora hace con los estudios más grandes de Latinoamérica Estamos hablando de Televisa, estamos hablando de Univisión, de muchos otros Hugo, hoy día vas a tener un día muy especial tú Porque tú muchas veces te has autodenominado uno de los peruanos que más sabe de mil oficios Así es Y hoy día tienes la oportunidad de un nuevo encuentro Con una persona que formó parte de ese cast también Me imagino que estés emocionado Sí, claro, y así es la vida también, ¿no? Sí, así es ¿Cómo estás? Hola Te encantó de que te acompañe el campo Gracias, chicos Nosotros encantados de tenerte ¿Cómo estás? Emocionada, te noto Feliz Me brillan los ojitos, ¿se nota? Sí Por supuesto que sí Tienes ganas de haber recibido una muy buena noticia Sí Ajá Y estoy seguro que la quieres compartir Por supuesto, te voy a dar la primicia Por favor Les voy a dar la primicia Sí, justo me acaban de llamar para grabar en la novela La Madrastra Que la protagoniza Araceli Arambula Y tengo que partir Partir A las tierras mexicanas de una Claro Terminas esta entrevista y ya te haces el aeropuerto En la madrugada grabo el jueves Arranco a grabar el jueves Ah O sea, literalmente mañana dejas tus maletas Sí, sí, sí Abrazo a mi hija Porque mi hija no sabe Qué sorpresa No sabe que llego Ella cree que llego todavía en 10 días Claro O sea, que me va a ver Y... Ah, papi Mañana besa a tu hija Le dejas unos doña pepas Y te vas a grabar Sí, unas morochas de lúcuma Claro Eso es lo que siempre te llevas Y aguas floridas Ah, ya Me encanta el agua florida Sabes, te limpia Así, cuando quiero saludar a alguien Agüita florida Y tú eres de hacer... ¿Anti-Covid también o no? No, anti-Covid porque soy bruja Y no se me ha pegado Yo creo que las brujas El bicho no nos quiere Eso te iba a decir Tú eres de repente un poco De hacerte baños de florecimiento De poner tu palo santo De poner inciensos No, no llego a tanto No llego a tanto Pero yo creo mucho Que uno tiene que proteger su energía ¿No? Tiene que saber a quién dársela Y a quién no Porque al final somos energía ¿No? Este... A mí no me gusta pelearme No me gusta discutir Porque me agoto Me enfermo Es como... Se me bajan las defensas Así que siempre trato de estar bien Pero sí, hay momentos en que... No sé Por ahí que... Si alguien... Me cruzo con alguien Alguna amiga de la amiga De la prima De la tía Y me dice Oye, ella es numeróloga O trabaja con los sueños A ver... ¿Te has hecho la lectura de cartas? No, nunca Nunca El tarot, alguna vez El tarot O la carta astral también No, no he llegado a eso He hecho varias cosas Pero... Claro Este... Mira, lo tomo Lo escucho Y luego lo suelto, ¿no? Tomo lo que me funciona Y lo que no Lo descarto Yo nunca me haría O sea, tengo miedo De saber mucho de mi futuro A un amigo O sea, me leo la carta astral Sí ¿No? Que es como que simplemente Es como... Tengo un año donde no hago nada Y se metió a saber de esos temas Y ahí me dijo cosas muy fuertes Pero no sé si porque es mi amigo Y me conoce Ajá O porque realmente lo vio ahí Me dijo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Tu hora de nacimiento? No, yo creo que también era un chanta Yo creo que era un chanta Yo también Pero dijo algo así como Tu escala de valores es igual Tú juzgas con fiereza al resto Pero para juzgar tus propios actos No Yo dije, eso es algo muy profundo Pero creo que lo sabes tú Yo creo que hay personas que son muy fáciles de leer ¿No? Y hay otras que son difíciles ¿Tú cómo te consideras? ¡Ay, facilita! ¡Facilita! ¡Facilita! En una me lees O sea, yo... Lo que ves es lo que hay Es un libro abierto Sí, pero a uno con los años también pues trata de... Uno se tiene que proteger, ¿no? Sí Porque si no... Pasan cosas, ¿no? Te puedes abrir con la persona que no es Y desgraciadamente pues la información es poder ¿E irte a México fue protegerte también de ese Perú? No, no Irme de México fue porque me enamoré Y porque yo soy una loca, aventurera Me enamoré Y dije, ya está Estaba en mi mejor momento Así es la vida Con el personaje de Cassandra Que era lo máximo Y en ese momento dije Ya está Y me fui Y no dije nada a nadie No le dije nada a nadie Y me fui Y mira 17 años Ahí Con el hombre Y en un momento Me imagino que te dijeron No, ¿cómo te vas a ir? Estás loca Si acaso es la mejor novela Sí, mujeres Mujeres sobre todo El hombre, no sé Es como que Guau Guau, se fue por amor Mujeres Como que Yo no hubiera dejado mi carrera Yo me hubiera quedado Imagínate, ¿no? Pero Son decisiones de vida Caminos de vida Lo que siempre digo A veces La vida tiene muchos caminos Uno tiene Siempre Hay que ver qué camino tomar Y preguntarse Si este camino Tiene corazón o no Si no tiene corazón Vale ¿Fue con Álvaro Velarde? Álvaro Velarde Gardener 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 Este Jardinero Jardinero fiel Publicista Top Claro Él había ganado Por un comercial De Ponle corazón De lucha contra el cáncer Música Jardinero fiel Música Gracias por ver el video. Tal vez es uno de los mejores comerciales. Sí, sí, es como una película de Fellini, ¿no? Todo en blanco y negro. Es protagonizada por François, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 sí. La magia de la solidaridad. Así es, así es. Fue la tercera, el tercer comercial que dirigía y ganó todos los premios. Cannes, London Festival, Caracola. Y lo llamaron de Los Ángeles y de México. Y él tiene tatuado, la Virgen de Guadalupe. Él nunca me dijo que lo habían llamado de Los Ángeles. No quería. No le gustan. No, me dijo solamente de México. Así que dije, bueno, yo creo que por un tema de La Lupita. Simuladores, Rosa de Guadalupe. Cantó porque creo que a mí me encanta hacer comedia. Y La Rosa, por lo general, siempre es drama. Pero el director me dio la oportunidad de mostrar mis dotes. Y se lo chifle al hombre en la primera cita. Al otro año será. ¿Y cómo lo conociste? Una noche de copas, una noche loca. Una reunión de repente. No, no, nos vimos, te voy a contar, les voy a contar. Nos conocimos, o sea, un año antes, lo vi en el 2004 en El Dragón. Yo estaba bien. El dragón de Barranco. De Barranco, sí, ¿no? Yo estaba completamente rota, relaciones nefastas. Claro. ¿Ya venía de grabar el diseño? ¿Tiene favoritos? No, no, no. Se está confundiendo de Álvaro Velarde. Ah, me estoy confundiendo. Sí. Sí, tal cual. Te estás confundiendo de Álvaro Velarde. Por eso dije Gardener. Ok, claro. El otro es La Rosa. Ok, ok, ok. Nos fuimos en El Dragón, bailamos, hubo química. Pero esa noche yo me fui y pasó un año. Y lo volví a ver. ¿Y sabes dónde lo vi? En Barranco, en un bar que se llamaba Mochileros. Claro. Ahí nos vimos. Se me acercó. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Lo puedo decir? Sí, claro. Sí, claro. Pero mira, pero mira. Este es el momento. ¿Lo puedo decir? Sí. Ok. Me dijo, si bailas bien, yo bien. Yo dije, ¿qué es esto? Sentiste ahí una... Me volteé y dije, ¿quién es este hombre? Claro. ¿No? Le sacaste el abanico, ¿no? Como no puede ser que me haya dicho eso. No, 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 me encantó. Se te puso la piel de gallina. Me encantó, me encantó. Se te puso la piel de gallina. Me encantó que me diga eso. Imagínate. Porque la vida es un baile. Claro. La vida es un baile. Esa noche me fui con él y no volví. Y no bailaron. Y no bailaron años. Y a los seis meses nos casamos. Guau, la química fue increíble. A los seis meses nos casamos. Y me gustaría saber en ese punto, o sea, muchos de nosotros empezamos a verte en televisión, en mil oficios, por ejemplo, ¿cómo fue el casting para llegar ahí? Porque creo que era la primera experiencia televisiva grande. Grande, sí, porque ella había hecho cosas en Iguana. Había estado en la novela Esta Éxtasis, que era mi debut. Y la novela no funcionó. Y para mí fue muy frustrante, porque es como, por fin, ¿no? O sea, lo que me he esforzado, lo que he estudiado, mi personaje, se me van a abrir las puertas, todo lo que puede pensar una chica de 19 años. Y no funcionó. Y uno diría, Iguana, viene de éxito, 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 y justo esta no funcionó. Sí, y no funcionó. Entonces fue como que un bajón, pero bueno, seguí adelante. Y luego recibo una llamada de Jorge Sánchez-Freund para un casting justamente de mil oficios. Y ese casting lo hice con Efraín Aguilar, con él. Lo máximo, ese mismo día en la noche me llamó a decirme que daste para el personaje de Milagros. Y mi vida cambió, porque fue así, ¿no? Era una cosa ya masiva. Lo que pasó con Mil oficios fue masivo completamente. Claro, tú entras cuando hay este éxodo, ¿no? Salen. Salen las chicas terremoto y ingresan las nuevas chicas terremoto. Que son las sobrinas. Sí. Sí, que se fueron creo que al 2 a hacer habla barrio. Que no funcionó, que fue un desastre. Que no funcionó nada, ¿no? Pero sí me acuerdo que Christian Thorsten tenía un personaje que se llamaba Peter Panes, y que vendía panes con pollo. Me acuerdo que en esas nuevas chicas terremoto había una que era tu compañera. Daniela, el personaje de Daniela. ¿No la volvimos a ver? No, yo creo que ella se dedicó... Ella es chef. ¿Ah, sí? Sí, pastelera. Claro. Tú me imagino que por ahí tienes en redes, qué sé yo, aparte de tu elenco de aquella vez. Por supuesto, Gabriel Calvo, Ángelo Bertini, Germán. Claro. Creo que lo tengo a Dani también, Neumann, no estoy segura. Olga Sumarán. Claro. Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, creo que tu personaje tenía como esta relación como... Con Gabo. Con Gabriel Calvo, ¿no? Sí, lo tenía loco. Sí. Hasta ahora. Claro. Y como era un poco tu relación con Olga, que era buena en ese momento. Bien, bien, bien. En algún momento tuvimos ahí un conato, ¿no? Pero luego limamos esas perezas. Porque es así. O sea, Oiguita es fabulosa. Es un gran ser humano. Yo le tengo mucho cariño. Y a veces dicen que con la gente que más quieres es con la gente que te peleas, ¿no? Sí, claro. Y hubo un discurso así como de Feray diciendo, bueno, se fueron varios, llegaron varios, vamos a pelear con el rating contra todos, contra los traidores, ¿no? Yo no sé. Mira, no sé. Porque la verdad que Efraín es una persona muy generosa. Yo no sé si se habrá molestado, ¿no? La verdad, este... Yo estaba en... Lo mío era otro boleto, ¿no? Era mi ingreso a Panamericana. Estaba más preocupada de otras cosas que de lo que podían sentir. No era lo mío, ¿no? Era otra película. Así que yo creo que para él fue satisfactorio que la serie, pues, funcionara, ¿no? Después hubo todo esto que se fueron a América a Televisión y la gente saltó del barco y se fueron, que yo lo entiendo porque la televisión es así, ¿no? Yo me quedé en el barco, me hundí en el barco. O sea, digamos, tú viviste, digamos, esos últimos momentos de mi oficio. Sí, me hundí, me hundí, me quedé, me hundí. Pero luego vino algo muy importante para mí. Vino una novela que se llamaba... Que se llamó Tormenta de Pasiones. Que fue con ATV. Que te antagonicé. Que fueron con unos... Los protas eran mexicanos. Alejandro de la Madrid, Sebastián Ligarde, Alejandra Lascano. Y mira tú, o sea, yo en ese momento, te estoy hablando del año 2005, no sabía que iba a terminar en México, ¿no? Claro. Actuando con colegas mexicanos. Hace poco trabajé con Alejandro de la Madrid en la novela ¿Te acuerdas de mí? de Carmen de Armendariz. Nos volvimos a encontrar. Y Sergio, oye, ¿te acuerdas cuando nos íbamos a grabar por Larco? No, no, no. Por favor, Alejandro, estoy en mi casa, en Barranco. Nos hemos ido a la playa, o sea... ¿Tú me hiciste en Barranco? No, yo soy de San Isidro. De San Isidro. Sí, soy pituca. Soy pituca. ¿Qué tan pituca? Soy pituca. Prima de las calles. Sí, sí, sí. Pero Tula también dice que es prima de las calles. Ah, sí. Yo no sabía, me acabo de enterar. Ah, ya. Somos una familia muy grande. Muy larga. Sí, sí, sí. Y también entiendo que cuando las callo por ahí de chicas hacían publicidad, hacían un poco de modelaje y tal. ¿Alguna vez tú las has acompañado por ahí y de repente...? Te has informado. Muy bien. Y de repente algún director de casting dijo, oye, esa chica tiene características. Me gusta, me gusta. Bien. Yo las acompañé a un desfile cuando yo tenía 14 años de Jessica Colors en Chacarilla, en el Centro Comercial Chacarilla. Ok. El que debe ser antiguo. Claro. Y ahí me vio el coreógrafo del desfile y me dijo, tengo otro desfile en el country de San Isidro, quiero que lo hagas. Tenía 14 añitos. Y estaban pues las tops del momento, Mónica Sáenz, Blanca Salazar, Carmen Ricci. Y yo participé en el desfile y luego una cosa empezó, fue una cosa tras otra, tras otra. Una foto con Pedro Cárdenas para la revista Somos, creo que fue como que el detonante para que ya me empiecen a llamar para todo. Claro. Quieres leer noticias, quieres ser conductora, quieres ser animadora, eso. Y yo todavía era menor de edad. Ah, todo rápido. Todo rápido. Que pagaban bien, o sea, esas sesiones de modelaje en los noventas en el Perú. Para los chicles. Ah, genial. Ok. Sí, no, sí. Y era una posibilidad que se pagaba en los noventas, todo ese modelaje, todo esto. Se pagaba más. Se pagaba en dólares. No tengo esta sensación, así que se invertía más. Creo que había menos modelos en un punto. Así es. Porque ahora tienes, no sé, cualquiera con un Instagram, oye, no quieres modelar ya, es como que se ha popularizado. Claro, tienes followers, esto, ahí está, ¿no? Tienes, la siguen un millón de personas, entonces contrátala, ¿no? Que modele, ¿no? Sí, pero bueno, es que ya todo ha cambiado. Pero no sé, no sé qué tanto, porque les voy a contar que hubo una producción en México que hicieron eso, no contrataron actores, sino influencers, y no funcionó. Claro. A los dos meses la sacaron del aire. ¿Por qué? Porque la gente que ve televisión, la gente mayor, no es del Instagram. O sea, ¿quién está en su casa viendo la tele? La mayoría de la gente, pues, ¿qué? La señora. 45, 50, 55, 60, 75, 80, 90, 90, 90. Es ese público. Claro. Por eso no funcionó. Entonces, es como un arma de dos filos, ¿no? Claro. Y si tuvieras que comparar, por ejemplo, o sea, no sé, una producción peruana que lo dio todo, no sé, el mejor momento de Mil Oficios, el mejor momento de Así es la Vida, con lo que es, por ejemplo, una industria mexicana, lo que es una grabación de una novela. ¿La Televisa? No, es completamente distinto, sí. O sea, ya es un monstruo todo. O sea, ya es una competencia. O sea, si yo no puedo, hay 15,000 que van a ser mi personaje, ¿no? Es otra cosa. Es completamente distinto, ¿no? ¿Los protagonistas tienen su propio tráiler? Yo también, ¿ah? Ajá. Yo tengo mi camper, sí. Ahora que grabé María Félix, sí, sí, sí. Tuve mi camper solita, no lo compartí. Claro. No, porque a veces hay que compartir. Siempre hay que compartir. Claro. Pero ahora solita. Mi camper, ¿qué quieres tomar? Agüita, cafecito. Tienes requerimientos así como que, ¿no? Agua y bián por ahí. No, no, yo no pido nada. Ellos te lo dan. Yo la verdad que, no sé, soy sencillita. Pinche güey. Claro. Pero bueno, quisiera igual quitarme esa idea. O sea, hiciste también Baño de Damas. Sí. Y la película Esa doble juego. De Fabrizio Aguilar, ¿no? Sí, sí. Dirigida por Chicho Durán. Por Chicho Durán. ¿Ah, sí? También es Cayo. Sí. Es que somos como los Coppola peruanos. Parece, ¿no? Los Cayos somos como los Coppola. Sí, sí. Los Cayos somos como los Coppola. Somos como los Coppola acá. Claro. Hay director, actor, actrices, bailarines. O sea, mi primo Mario Marx, que es hermano de Bárbara y Fiorella, baila. Guau. Sí, y baila muy bien. Mis Perú también hay ahora. Alesia. Sí. Sí, Alesia, Mis Perú. Claro. ¿Y más mayor, así como Chicho, qué más? Mira, el hermano de mi mamá era guitarrista de Toilet Paper. Tocaba con Franjo. Man. Sí, imagínate. Claro. ¿No? Entonces, y la hermana de mi mamá también toca guitarra. Entonces, siempre en las reuniones familiares siempre hubo mucha música, ¿no? Había mucha música y mucha gente guapa. O sea, no creas que empezó con las Cayos, ¿ah? O sea, no, eso viene de atrás. De todas maneras. Eso viene de atrás, sí. Sí, claro. Por ejemplo, Federico Salazar, yo no sabía que el papá de Federico Salazar era uno también de esos como que fundaron Canal 4 y todo. Sí, claro. Claro, todo viene de atrás. Sí. Wow. Bien. Increíble. Entonces, Baño de Damas creo que era una obra de teatro primero, ¿no? Sí, sí, con Alex Otiniano. Alex Otiniano. Ah, Alex Otiniano. Sí, creo que falleció, que en paz de cáncer. Falleció, falleció. Sí, me dio, al éxito me dio oportunidad y ahí hice un personaje chiquito. Pero yo siempre, yo creo que uno en la vida tiene que descubrir en qué es bueno, ¿no? ¿Cuál es tu nicho? Y yo creo que mi nicho es la televisión. Sí, pero para, digamos, para determinar eso, ¿ya habías probado cine? Sí. Tú te fuiste acá viendo esto, cine, teatro, todo. Cine, teatro, todo, sí. Y me he dado cuenta que lo que me gusta es la televisión. Claro. Y es en lo que soy buena, es en lo que funciono y siempre lo digo, ¿no? Uno tiene que saber en qué es bueno. Hay gente que se va de Perú diciendo, bueno, yo voy a ir a la escuela a Televisa, me voy a preparar ahí, voy a ver qué onda. Pero tú te vas por amor, digamos, y llegando allá dices, bueno, tengo que buscar trabajo de lo que soy, actriz, en uno de los mercados más competitivos de Latinoamérica, donde la meca. O sea, los actores buenos de Argentina, de Colombia, todos se quieren ir a México a probar. ¿Qué le dirías a la gente que de repente siente mucho ese miedo al rechazo o a que te digan que no? A mí me pasaba desde que iba a la discoteca y quería sacar a bailar. ¡Ay, no! Yo nunca sacaba a bailar, no soportaría. Pero ahora me imagino que te sacan a bailar. Felizmente. Sí. Pero en ese momento era imposible, ¿no? Por eso cuando tú cuentas que tu pareja vino y te dijo, no, si así bailas como coca, me persigno. Claro. Tú dices eso y te sacan ahí un ride. Si yo digo eso, yo termino la comisaría esa noche. De todas maneras. Ay, pero es que a mí me encantan esas cosas. A mí me encanta que así los locochones que me digan cosas así, que me saquen de mi norte. Me gusta que me saquen de mi norte de manera positiva, ¿no? Obvio, ¿no? O sea, pero claro, igual es como que, o sea, tu esposo me imagino que era guapo. O sea, no era como alguien que... Churrísimo. Era churrísimo. Ahora voy a salir a todas las discotecas a decir... No, pero si es un feo. Oye, pero si es un feo que me llama la atención, ¿por qué no? Y feo también tiene su cosita. Su tumbao. O su tumbao. O sea, ¿por qué? Esa es la química. O sea, tú le podrías decir a la gente que has tenido exes feos. Por supuesto. Claro. Me cansé. ¿Qué sorprenderías? No, me cansé del churro. Exes feos que tus amigas te dirían, ¿con ese? Sí, sí, sí. Con ese pelado. ¿Qué te pasó? Exacto. Pero, pues sí, pues me pasó, ¿no? O sea, hay un momento en que de repente, pues, ya no quiero al churrito, ya no quiero al vacancito, ya no quiero al cerferito. Claro. Ahora quiero otra cosa. ¿Querías hacer renegar a tu papá? No, no, quería otra cosa. Quería estar tranquila, ¿no? Porque pensé que el pelado me iba a tratar bien. Pero me trató de la chingada también, ¿no? Entonces, me equivoqué. Claro. No, me equivoqué. Pero los peos que nos están viendo saben que a todo perro le llega su hueso. En un momento, por ahí, aprovechas. Hay glitches en la Matrix. Pero, a ver, uno puede tener gustos raros. O sea, yo creo. A mí no me gustan los muñecos copetones, ¿sabes? Ah, los principitos, así, no. A mí me gustan la gente, así, que... Reales. Sí. Claro. Pero estás asociando belleza con frivolidad, a veces. Uno se puede encontrar también, ¿no? Pero a veces hay alguien que mezcla ambos. Yo no puedo. Yo no puedo. Ah, ¿no? No puedo, sí. No, fuchi, guácala. No, guácala. No puedo. Es como, no, no, no. Permiso. Permiso, me voy a vomitar. No puedo. Claro. Pero, a ver, estoy hablando de mía. Claro, claro. O sea, yo no estoy diciendo que... O sea, debe haber gente frívola, maravillosa. O sea, que le gusta eso. A mí, eso, en lo personal, no puedo. No me gusta. Claro. En tu vida en México, un poco, ¿cómo cambió para ti las costumbres, la comida, el instaurarte allá a otra cultura, hasta otras jergas, ¿no? Todo. Me demoré como cinco años en acostumbrarme. Me gustan mucho dos cosas que hemos podido conocer a lo largo de esta conversación. La primera es, este, cómo mencionas esto del, a pesar de que te puedan decir que no, tú como que lo tomas todo muy deportivamente. De repente, para muchas personas, eso, qué sé yo, los destruye, ¿no? Sí. Y, por otro lado, también, o sea, pasa el tiempo, qué sé yo, y tú dices, bueno, de repente ya no tengo el perfil, de esto, ya no puedo ser, qué sé yo, la chivola, no sé cuánto, hago esto, qué sé yo, y tú vas normal. No hay problema, como que te haces, este, eres muy práctica para eso, me parece muy chévere. Lo otro es que en un momento dijiste, no, yo crecí en San Isidro, soy pituca. No quisiste vendernos, no, yo soy del pueblo, no sé cuánto. Es que soy una caja de Pandora. Es que, es que, es que, es que, yo soy, yo tengo dos, dos personalidades, yo soy Malvinia y Lupita. Hoy día soy Lupita. Claro. O sea, tú te acuestas conmigo y un día soy Lupita y al otro día, soy un asesino en serie. Mentira. Cuidado, ya me estaba fascinando. Soy escorpio, soy escorpiona. Sí. O todo o nada, blanco o negro. Mira, yo he sido deportista y creo que el deporte te da esa fortaleza, esa disciplina, que si te caes, te levantas, ¿no? Y tienes la cabecita, yo siempre digo, la cabecita como caballito de carrera, ¿no? Para adelante, ¿no? No miras a los costados, ¿no? Yo creo que eso, desde muy chica, aprendí, que no pasa nada. Y lo de Pituca, de San Isidro, ¿qué te puedo decir? Es para molestar un poco. Claro, en algún momento vuelves. También soy de San Silvestre, también. Ah, bueno, ya, todos los cheques. Y social regatas. Todos los cheques, claro. ¿Hay alguna película peruana que has visto que dices, yo podría estar ahí? Me hubieran llamado acá. Ay. En Asumare. No, 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 no. Ay, les voy a contar también. Bien, este, hace poco estuve en Panamá con mi hija, porque tengo una hijastra que vive en Panamá, la hermana de mi hija, entonces nos fuimos a visitarla. Y viendo Netflix, mi hija me dijo, mamá, quiero ver películas peruanas. Ok, ¿no? Y vimos esta utopía, que no la había visto. Y la verdad que, bien, o sea, me dio mucho gusto que hayan películas peruanas, ¿no? Que actores peruanos salgan, se vean. Y la vi como tres veces. ¿Ah, sí? Sí, porque, sí, la vi como tres veces, ¿no? Primero porque, claro, lo que pasó fue una tragedia, ¿no? Fue terrible, ¿no? Y yo no sabía de la historia atrás, ¿no? De por qué había habido ese detonante, ¿no? Y lo entendí, y fue como que, guau. Pero, bueno, sí veo películas, he visto películas peruanas. Una en especial, ay, no sé, tendría que decirte una de mi tío Chicho Durán, alias La Gringa, ¿no? Alias La Gringa, que fue buena. Claro. ¿No? Después hubo otra de Marielena Moyano, ¿no? Sí, coraje. Coraje, coraje. Bueno, y Pancho, que también ha hecho cosas maravillosas, ¿no? Sí. Pancho Lombardi. Y en algún momento, como que visitas YouTube y pones, no sé, algún clip del pasado o algo así, tienes esos como que... Las terremotos, ¿no? Claro, ese aire de nostalgia, ¿no? Eso me lo mandan los fans. Eso me lo mandan los fans. Me mandan así. Me dicen, estás en América TV Go. Gracias a la vida. Lo están pasando. Mil oficios. Oye, lo están pasando a las tres de la mañana. Están pasando Placeres y Tentaciones con JC Films. Esa serie la hice en el 2008 y, la verdad, me encantó. Se pasó por Latina y no sé por qué no funcionó como debió funcionar, porque, la verdad, era buenísimo. Creo que del equipo de Buena Raza, creo que después hizo Demasiada Belleza y creo que después hizo Placeres y Tentaciones. Creo que ese es el mismo equipo. No, no. Ese es Michel Gómez. Ese es Michel Gómez. JC Films creo que hizo algo. La gran sangre en el cine. Creo que era Rosana Fernández Maldonado la que protagonizaba. Rosana, Milen, yo. Claro. Éramos las tres, las protagonistas. Y estaban los chicos también. Claro. Sebastián Stiemann, Pancho, Panchito y estaba Alonso Cano. Pancho Cabrera y Alonso Cano. Claro. Sí. ¿Y ustedes eran chefs, creo, algo así? Yo era como que la host del restaurante. Ok. Que me quería devorar a todos los comensales. No sé por qué me dan ese tipo de personaje. 100% naturales. No hay nada que Pina disfrute más que el placer de la conquista. Yo salía con él hace cuatro días. Claro. Y bueno, Milen era la chef, Rosana era la pastelera. Uy, mira cómo me acuerdo. Claro. Y, o sea, ¿terminó? O sea, ¿cumplió? Porque a veces cuando no funciona. Sí, sí, sí. Terminó. Sí tuvo final. Sí tuvo final. Sí. Si no fue como éxtasis que se inventaron. Sí tuvo final, sí. Claro. Y se vendió seguramente y maravilloso, ¿no? Ok. Sí. Pero sí, me gustó mucho. Y lo último que hice aquí fue en el año 2009, que fue Rita y yo y mi otro yo. Con... América Televisión. América Televisión. Sí. Correcto. Sí, también estuvo muy simpático. Estuve con Gustavito Bueno. Claro, claro, claro. César estuvo Leonardo Torres. Claro. Sí. Sí. Pero creo que han subido de nuevo todo... Mil oficios creo que es como puedes encontrar fragmentos por ahí, pero así es la vida. El canal 4 oficial ha subido todos los capítulos. Imagínate. Por fragmentos. O sea, que estoy al aire. Sí. Imagínate, pues. O sea, ya no sé, por favor, representantes. Ya no sé, alguien tiene que tomar ese interés totalmente. Exactamente. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Vamos a esta última parte en la que vamos a hacer unas preguntas random. Perfecto. Unas preguntas que vienen de... Un poco curiosas. Sí. Preguntas random. ¿Qué youtuber consume de tu hija? ¿De qué hora le estás harto? Dices, otra vez estás rando. Otra vez el Luisito comunica. No, no. ¿Sabes qué juega mi hija? Roblox. Ajá. Roblox. Sí. Claro. Le encanta. Le encanta Roblox. No es tanto de youtubers. Le gusta Roblox. Y le gustan los juegos de gimnasia. Ya. De competencia. Le encanta. Te ha sacado un poco eso. Le encanta, sí. Y juega fútbol. Y ahora quiere jugar volei. Entonces, no, no es tanto. Es más que todo... Bien. Y es modelo. Hace sus castings también. ¿Ah, sí? ¿Tiene representante o no? No, yo. Ah, ok. Sí, porque yo le he dicho que en mi casa se produce. Claro. Tiene que producir. Bien, bien. Por supuesto. Preguntas a random. Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? O uno que más recuerdes. ¿Cómo es, Mariel? Fuerte y feliz. Lindo. Preguntas a random. ¿La escena más complicada que tuviste que rodar aquí en el Perú? Mira, no sé si complicada, pero cuando son escenas de besos, sufro. Prefiero no verlas. No las veo. Ah, ¿sí? Sí, no. Me pongo mal. Sudo. Es como... Ay. ¿Sí? Bien repetitiva, dices, incluso. ¿Cuántas veces te ha tocado repetir un escena de besos? No, por lo general las hago muy bien. Ah, ok. Listo. Pero el camarógrafo dice, uy, no, se desenfocó la toma. No, es equipo mínimo. Es equipo mínimo. No, no, no. No, es equipo mínimo. Pero sí, sufro. No me gusta. Me pongo mal. Claro. Prefiero no. Bien. Preguntas random. Chaleo. No, eso es que sí, me estoy poniendo a pensar en eso. ¿Es distinto un poco en cómo se graban besos o escenas íntimas que son entre Perú y México? No he hecho todavía escenas en México de besos de ese corte, no. Claro, claro. No, no podría decirte. Preguntas random. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué artistas te gustan? Me gusta de todo. Me gusta Depeche Mode, me gusta In Excess, me gusta, sí, me gusta el rock en español, Miquel Erenchun, sí, un poco de todo, también te puedo escuchar Alternativo, Luis Miguel, para todo y momento. Luis Miguel cuando me he tomado tres tragos, te bailo todo. Cuando calenta el sol. Todo, todo, pero sí. Sí, claro. Preguntas random. ¿La última borrachera que has tenido? Ay, la última borrachera que he tenido. No sé, no sé. No, no, no recuerdo. No, 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 la última borrachera que he tenido. Es que no soy tan, mira, es que no soy, no soy. Por eso que la última puede ser en el 2004, ¿no? En Navidad, me tomé un par de tragos y aflojé el hueso. Es que a mí no me gusta estar borracha, me gusta aflojar el hueso. Claro, claro. Sí, borracha no, porque borracha todo, 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 cuando uno está borracho todo mal, ¿no? Total. Todo mal. Cuando estás borracho es todo mal. Todo mal, literalmente. Ya lo saben. Preguntas random. ¿Cuál es la mayor mexicanada que tienes o que has adquirido con los años? ¿Una costumbre que se te haya pegado o algo particularmente? Eh, a huevo. Claro. ¿Qué significa? Es como... Es como, órale, como vas. Claro. Ya puedes. Como ya. Vamos con todo. Como claro. Claro. Ok, 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 ok. Sí. Y alguna peruana que no se te vaya. Una peruana. Ese tonito que has tenido, ¿no? Una peruana. Pero yo soy bien, se me sale limeñita, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Se me sale limeñita, sí. Ocha, no sé. Puta madre, carajo, no jodas. Claro, claro. Monstruo. Uno siempre, nunca pierde sus insultos. Aparte que las lisuras, eso es rico decir las lisuras, ¿no? Sí. Como la boca agradece que fluyan con fuerza. Sí. Es como una catarsis. Sí. Tirar un buen carajo, ¿no? Sí, 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 sí. Mi abuelo decía, caráspitas, caráspitas. Sí, 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 sí. Es como que, ¿no? Total. No se relaja. La última pregunta de mi lado es, si tienes ganas de volver, digamos, volverías a hacer producciones por acá en cuanto a cine, de repente, tele. ¿Te caerías una temporada acá? Mira, mi lugar ahorita es México, pero a mí me das un buen guión, un buen papel y yo me voy donde me tenga que ir. No tengo problemas. No tengo problemas. Bien. Bien, muchas gracias. No, a usted. La ha pasado muy bien. La ha pasado muy bien. Yo también la he pasado lindo con ustedes. Bueno, no se pierdan que estoy en María Félix por Big Plus. Son ocho capítulos. Mi personaje de Magnolia Rivas Negrete aparece en el capítulo dos. Y los dos primeros capítulos son gratis, así que lo bajas de tu aplicación y me puedes ver. ¿Cómo se deletrea Big Plus? O sea, ¿sí como Big Paparup? No, B chiquita y X plus. Ah, Big Plus. Sí, es el nuevo streaming de Televisa Univision. Ay, ay, ay. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias, María. No. Y gracias a todos los que nos han acompañado. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!